DP Radio. Al encuentro con el pueblo. ¿Cómo están queridos amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Les enviamos un saludo a todas las personas que se conectan a través de nuestra transmisión en directo, mediante nuestras cuentas institucionales en redes sociales y distintos medios de comunicación a nivel nacional. Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos. Comenzamos con los titulares de DP Noticias. En Oruro, la Defensoria del Pueblo viabiliza el tratamiento de radioterapia para una paciente asegurada en la Caja Nacional de Salud. La institución defensorial en Riberalta logró que un soldado del grupo aéreo 62, infectado con dengue, reciba atención médica. La Delegación Defensorial de la Paz logró la inscripción de la partida de defunción de una víctima de feminicidio de un asesinato ocurrido en 2014. La Coordinación Regional de El Alto realiza un verificativo al cumplimiento del informe Volcar la Mirada a las Cárceles en el Recinto Penitenciario de Calaúma. La Defensoria del Pueblo realiza seguimiento a la entrega del paquete alimenticio a las personas con discapacidad del municipio de Yacuiba. En Cochabamba, la Defensoria del Pueblo socializó las perspectivas generales de la trata y tráfico de personas con estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón. La Delegación Defensorial de Pando inicia la socialización de la encuesta virtual a la población LGTBIQ+. En Puerto Suárez, la Defensoria del Pueblo conforma el control social de los asegurados de la Caja Nacional de Salud. En Montiagudo, la institución defensorial realiza el taller de capacitación con promotores contra la violencia. Continuamos con el desarrollo de las noticias. A gestiones de la Defensoria del Pueblo, el Área de Trabajo Social del Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud de Oruro logró que se viabilice el tratamiento de radioterapia en la Ciudad de La Paz de una paciente con problemas oncológicos. A gestiones de la Defensoria del Pueblo en Oruro, el Área de Trabajo Social del Hospital Obrero logró que se viabilice de manera ágil el tratamiento de radioterapia en la Ciudad de La Paz de una paciente con problemas oncológicos asegurada a la Caja Nacional de Salud para garantizar el estado de su salud. Todo paciente que ingresa a la institución a la especialidad de oncología recibe la atención integral, la evaluación por el especialista, la interconsulta hacia trabajo social en casos de necesidad para compra de servicios de tratamiento de radioterapia, iodoterapia, braquiterapia o estudios de PST, se las hacen como establece la normativa y el flujo programa para compra de servicios que debe ser emitida bajo una resolución de la Comisión Regional de Prestaciones que está en la oficina central en la Plaza 10 de febrero. La falta de equipos para radioterapia en Oruro obligan a la Caja Nacional de Salud a realizar gestiones en la Ciudad de La Paz cumpliendo procedimientos administrativos muy burocráticos, poniendo en riesgo la vida de los pacientes que requieren de manera urgente estos tratamientos especializados. Desde Oruro, para la DP Noticias, Robert Luis Sarténes Castro. La institución defensorial en Liberalta logró que un soldado del Grupo Aéreo 62, Radi Paco Paco, infectado con dengue, reciba atención médica. La Defensoría del Pueblo en Liberalta investiga tardanza en atención médica a soldado infectado con dengue en el Grupo Aéreo 62. Radi Paco Paco, el 11 de julio, comenzó a tener sangrado por la nariz. Sin embargo, las autoridades militares no prestaron atención médica de inmediata. Si bien estuvo internado en sanidad recibiendo paracetamol y suero desde el primer día, no fue sino hasta el 18 de julio que fue llevado a un laboratorio para determinar las causas del sangrado. Asimismo, se entrevistó al comandante del Grupo Aéreo 62, coronel Dema Samuel Calderón, y al médico Alex Mamío, quienes manifestaron que era necesario esperar por lo menos tres días para poder detectar una enfermedad a través del laboratorio toda vez que los síntomas que presentaba el soldado se asemejan a los síntomas de la enfermedad del dengue. Los análisis del laboratorio confirman que el conflicto está enfermo con dengue. Para ello, la Defensoría del Pueblo exige cumplimiento del tratamiento de salud para su recuperación. La Defensoría del Pueblo como mecanismo nacional de prevención de la tortura continúa visitando cuarteles, socializando nuestras funciones y nuestras líneas de extensión, no solo a los soldados sino a los familiares que perciben alguna vulneración a su derecho a la salud o cualquier otro derecho en instituciones militares. Más del 65% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Aunque cada año se incrementa el porcentaje de víctimas, hombres y niños. En Bolivia, desde 2018 se han denunciado 1,687 casos de trata y tráfico de personas. Si estamos atentos, podemos cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes y evitar que sean víctimas de trata de personas. Si ves algo extraño, denúncialo. Con nuestro compromiso, los sueños viajan libres, seguros y protegidos. Debemos unirnos para luchar contra la trata de personas. Unidos 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 contra la trata de personas. En el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, hacemos un llamado a los bolivianos y las bolivianas para que nos unamos y construyamos un país más seguro y con un futuro libre de trata de personas. 23 de septiembre, Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos. Unidos contra la trata de personas. Continuamos con DPE Noticias. Ahora vamos con nuestro resumen informativo en idioma Aymar. Vamos con nuestro compañero Teodoro Blanco. ¡Suscríbete! 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 que informe perspectivas de trate y tráfico que tiene que tener la colegio de la Universidad Mayor de San Simón y que tiene que tener una encuesta virtual a la población LGBTIQ que tiene que tener una encuesta virtual a la población LGBTIQ Puerto Suárez, Margar Jateri, Uxato Genja Uxato Genja, Uxato Genja, Uxato Genja Uxato Genja, Uxato Genja, Uxato Genja Uxato Genja, Uxato Genja, Uxato Genja, Uxato Genja Uxato Genja, Uxato Genja, Uxato Genja, Uxato Genja, Uxato Genja, Uxato Genja Uxato Genja, Uxato Genja, Uxato Genja, Uxato Genja, Uxato Genja, Uxato Genja, Uxato Genja se encuentra con privación de libertad de 30 años sin derecho a invito en el penal de Chinchacoro. En ese sentido, la progenitora ha solicitado apoyo a la Delegación de la Paz para que se pueda viabilizar la inscripción del certificado de defunción de su hija, quien habría sido víctima de los homicidios. En ese sentido, la Delegación, en coordinación con la Regional del Alto y Asistencia Jurídica de la UNSA, se ha brindado el apoyo correspondiente a la Progenitora y se ha logrado que el Juzgado Civil y Comercial del Distrito 1 del Alto disponga, mediante resolución número 189, quebrado 2022, la inscripción ante el Cereci y se disponga la inscripción de la partida de defunción de Yanel Sarabia Rodríguez. La Coordinación Regional del Alto realiza una verificación al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe Volcar la Mirada a las Cárceles, en el recinto penitenciario de Calaúma, en Biacha. Profesionales de la Coordinación Regional del Alto de la Defensoría del Pueblo realizaron una verificación al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe Volcar la Mirada a las Cárceles. Esta labor se cumplió en el recinto penitenciario de Calaúma, en el municipio de Biacha, donde se pudo evidenciar que aún faltan mejoras en las instalaciones sanitarias, pero que el acceso a la educación mejoró con relación a las anteriores visitas. Informarles que sí hemos estado en una verificación defensorial en este centro de rehabilitación Calaúma, aún a la fecha todavía este centro de rehabilitación no cuenta con acceso a agua potable. Por ello, vamos a enviar las notas correspondientes al gobierno municipal de Biacha con la finalidad de que puedan tratar el agua que tienen los jóvenes, la falta de acceso a un alcantarillado. Entonces, vamos a intentar que el régimen penitenciario, en coordinación con el gobierno municipal de Biacha, puedan hacer de manera rutinaria las limpiezas también de estos pozos sépticos. Lo que sí ponderamos es que está funcionando el Centro de Educación Alternativa, Ana María Romero de Campero. Hemos podido ver que hay algunos jóvenes que sí se están capacitando, por ejemplo, en temas de cocina, en temas de metal mecánica, etc., y han recibido unos diplomas del Estado plurinacional, es decir, firmados por el ministro de Educación. Eso es lo loable. También se realizarán las gestiones para que los internos puedan estar inscritos en el Sistema Único de Salud, así como también se promoverá que los juzgados puedan agilizar los procesos que están pendientes. Tenemos entendido que un mínimo porcentaje de los jóvenes tienen sentencia. La mayoría son detenidos preventivos. Vamos a enviar notas al Tribunal Departamental de Justicia para que exista una forma más directa de presentación de estos memoriales a juzgados en provincia. Es un tema pendiente de la justicia y también de la Defensoría del Pueblo en este seguimiento. La Coordinación Regional de Yacuiba realiza seguimiento al cumplimiento del acuerdo firmado por el Gobierno Autónomo Regional de Yacuiba con las personas con discapacidad para la entrega del paquete alimenticio. Reportando para la Defensoría del Pueblo desde la Coordinación Regional de Yacuiba, en el cual hemos realizado seguimiento a la entrega de los paquetes alimentarios de las personas con discapacidad, toda vez que las personas con discapacidad realizaron un bloqueo de siete días en las instalaciones del Gobierno Regional, exigiendo estas demandas que ellos tienen en base a la Ley 105, en la cual como Defensoría del Pueblo nosotros hemos intervenido y hemos realizado un acuerdo. El acuerdo figuraba de que se iba a hacer la entrega de la canasta alimentaria dentro de los plazos establecidos y bueno, pues ya se empezó a realizar la entrega cumpliendo el plazo acordado en la cual pudimos verificar de que se realizaron seis entregas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. La entrega se está realizando, uno, a los ambientes de las personas con discapacidad, luego se va a hacer la entrega en las instalaciones de las personas no vinentes y posteriormente, en el transcurso de la semana, se va a realizar la entrega a las personas con discapacidad que se encuentran en el área de Ipesar. La Defensoría del Pueblo en Cochabamba socializó las perspectivas generales de la trata y tráfico de personas con estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón. En Cochabamba, la Defensoría del Pueblo socializó sobre las perspectivas generales de la trata y tráfico de personas y los principales medios de captación dirigido a estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón. Informar desde la Delegación Departamental de Cochabamba que dentro del marco de las actividades programadas por la semana contra la trata y tráfico de personas, se ha realizado un taller referido a la prevención del delito de trata y tráfico de personas a estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón. Esta actividad también está dentro de lo enmarcado con el Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas. Estas actividades están enmarcadas por el Día Mundial contra la Trata y Tráfico de Personas que se conmemorará este 30 de julio. Para DP Noticias, Gualberto Rocha, desde Cochabamba. Nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé cómo una trabajadora del hogar sufre en caso de accidente, de trabajo, quemaduras o caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso. En caso de enfermedad nos podemos internar a un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras. Simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con nosotros, trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud. Ahora queremos que te afiles a la caja, que exijas a tu empleador que te afilie. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud el trabajo sí es digno. No, mañana ha salido 6 de la mañana. Un sábado era el 17 de enero. Y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleve, que no te aleje. Me ha llevado a trabajar a un hogar indebido que no deben ir unas niñas. Me ha llevado a trabajar a las 12 de octubre. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. Continuamos con nuestro resumen informativo en idioma quechua. Vamos con nuestra compañera Celia Céspedes. Pachi, Micaela, Ujatúnapay, Kikachunggampach, Lartabasikuna, Kikillantran, Kukunapapi, Sumakusikuyon, Watikmanta, Kuskakaskanchig, Ajinamanta, Jaxirinapach, Hexuaparlene, Nixixpi, Ajinamanta, Tratamiento, Kastaruanampach, Jaxirinamanta, Ujongorjuna, Maichuske, Radioterapia, Nixapi, La Paz, Lartabipi. Institución Defensorial, Ziberalta, Lartabipi, Tarispakan, Ujsoldado, Kair Grupo, Aereo 62, Nixamanta, Zadi, Pakopako, Ujjayi, Lartabipi, Delegación Defensorial, La Paz, Lartabipi, Tarispakan, Juez Público, Mixto, Civil y Comercial, Altupatamanta, Ujjayi, Manta, Kamachininta, Juntazka, Kanan, Paxkai, Servicio Registro Cívico, Nixanikta, La Paz, Lartabipi, Jinamanta, Jelga, Ikunankupax, Paxkai, Partida de Defunción, Nixkata, Uj, Wanyuchizka, Paxkai, Paxkai, 2014, Wattapiña, Chaipata. Coordinación Regional, Altupatamanta, Javarimus, Paxkai, Imenamantachus, Junt, Acusganta, Chairecomendaciones, Kaxkuna, Jaiwarispa, Kaxkara, Defensoría del Pueblo, Mairempichus, Uj, Informe Defensorial, Nixkta, Maichus, Zutichazka, Kaxkara, Javarina, Kárceles, Kaxkuna, Ta Chaipi, Kaiwaturitari, Junt, Amorga, Kikin, Zecinto Penitenciario, Kalauma, Bia, Cha Chaipanixpi, Coordinación Regional, Yacuibamanta, Gailamanta, Javarispa, Kaxkara, Imenamantata, Junt, Acusgan, Chairecomendaciones, Acuerdo, Gelgazka, Kaxkara, Chaimanta, Gobierno Autónomo Regional, Yacuibauan, Yacuibamanta, Jantapis, Kai, Personas con Discapacidad, Nixkakak, Kuna, Chaikunawa, Jaiwarispa, Chaikakete, Alimentición, Nixkata, Defensoría del Pueblo, Cochapampayajtapi, Junt, Arispa, Kaxkara, Alimant, Reksi, Chispa, Maichus, Kaxkara, Kai, Trate y Tráfico de Personas, Kaxkuna, Manta, Chaikukulak, Aykuna, Junt, Akuskan, Estudiantes, Kaxkuna, Kai, Jatun, Yacaywasi, Universidad Mayor de San Simón, Cheganixpi. Pando Cheganixpi, Galerispa, Kanku, Alimant, Xexi, Rijita, Jai, Encuesta Virtual, Nixkata, Mayganchus, Junt, Akuspa, Kaskan, Kaila, Tamas, Ikunapaj, LGBTI, Nixkazuti, Ujuan, Aykina, Manta, Kuska, Manta, Atinapaj, Niaupaj, Mantangarita, Tuku, Iliang, Aykunas, Kaxunata, Alimantar, Rexispa, Necesidades, Kaxunata, Kaila, Tamas, Ikunata. Coordinación Regional, Puerto Suárez, Cheganixmanta, Tantaricuspa, Carranco, Ayinamanta, Kuska, Chacuspa, Tuku, Ininku, Asegurados, Kaxunaban, Caja Nacional de Salud, Puerto Suárez, Cheganixmanta, Ayinamanta, Gaila, Manta, Canan, Parchay, Control Social, Tuku, Asegurados, Kaxunapa. Defensoría del Pueblo, Kuska, Servicio Legal Integral Municipal, Kaxuan, Chantapis, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Nisraban, Ima, Monte Agudo, Cheganixmanta, Ruazpa, Kaxunaku, Talleres de Capacitación, Kaxunata, Mayrenpichus, Pichachunka, Curaj Promotores, Kaxunana, Ayinmanto, Mayirizpa, Kaxunan, Kumanazuan, Violencia, Rikukunampa. Pachinikich, Kausarikuna, Tukuizongo, Karoncharikunia, Rangunamanta, Kaxunawak, Kixinichu, Ankayapuncha, Gautismanta, Kuska, Kaxuncha, Hasta Bondexirinapa, Jesuaparlay, Nisipi, Chaikamakachu. La Delegación Defensorial de Pando inició la socialización de la encuesta virtual a la población LGTBIQ+, que busca la construcción de una agenda pública que responda a las necesidades de esta población. Se tiene previsto inicialmente que se va a realizar una... presentación, generalmente, de la encuesta virtual. De manera de introducción para que también los líderes que conforman, ¿no? Ustedes son el colectivo LGTBIQ+, que ustedes puedan tomar conocimiento pleno sobre qué es la encuesta virtual. Vamos a hacer actividades que desde la Defensoría del Pueblo se van a estar visitando espacios o lugares pues donde se encuentran las personas del colectivo, también vamos a tratar nosotros de reunirnos directamente con sus representantes, organizaciones, pues para tener mayor llegada, pues también que se genere el espacio de confianza, ¿no? y poder recabar todos los datos. El principal objetivo de la encuesta virtual es de generar información para establecer políticas públicas que responda a las necesidades de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género. En la Defensoría del Pueblo se va a habilitar también un espacio para que las personas que deseen, que son parte del proyecto colectivo, puedan venir y llenarlo también casi con su encuesta virtual o también con el apoyo de algún personal de la Defensoría del Pueblo. Cabe mencionar que esta encuesta virtual se está realizando en el marco de la confidencialidad de la información de las personas. La encuesta virtual iniciará el 1 de agosto y finalizará el 31 de octubre de 2022. La Coordinación Regional de Puerto Suárez se reunió con los diferentes sectores que aglutinan a los asegurados de la Caja Nacional de Salud de Puerto Suárez y conformó el control social de los asegurados. La Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo en Puerto Suárez se reunió con los diferentes sectores que aglutinan a las y los asegurados de la Caja Nacional de Salud en Puerto Suárez en el marco de las acciones de seguimiento que vienen realizando ante las falencias detectadas en cuanto a equipamiento, recursos humanos, medicamentos e insumos y asimismo conocer el plan de trabajo del nuevo médico responsable de la entidad aseguradora en Puerto Suárez. Entre las principales conclusiones de esta reunión se tiene la conformación del control social de los asegurados de la Caja Nacional de Salud en este municipio fronterizo. La Coordinación Regional de Puerto Suárez de la Defensoría del Pueblo promovió una reunión con los afiliados de la Caja Nacional en representación con sus sectores, más que todo el tema de maestros jubilados, maestros urbanos, maestros rurales y el sector también obrero en sus amplios sectores. Durante esta reunión sostenida en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo se abordó los temas varios de las falencias de la Caja Nacional de Salud de Puerto Suárez. Asimismo, se promovió la conformación del control social para los asegurados y afiliados de la Caja Nacional de Salud de Puerto Suárez. La Defensoría del Pueblo, en coordinación con el Servicio Legal Integral Municipal y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Monteagudo realizaron un taller de capacitación con más de 50 promotores contra la violencia. La Defensoría del Pueblo, en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo a través de las áreas del ESLIN, Defensoría de la Niñez realizaron un taller de capacitación dirigido a más de 50 promotores y promotoras contra la violencia de las diferentes comunidades del municipio. En la oportunidad, la Defensoría del Pueblo hizo hincapié en la jurisdicción indígena originaria campesina, la ruta crítica de atención de casos y a la Ley 870, a su vez el ESLIN y la DNNA resaltaron la Ley 348.548 y sus roles institucionales. Instituciones como Ayuda en Acción y la Gobernación de Chuquisaca puntualizaron sobre la cultura de la paz y el rol de los promotores y promotoras. Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo la entrega de material de difusión al alcalde municipal de este municipio. Es momento del sector cultural en DP Noticias. Vamos con nuestra compañera Tania Quirós. Gracias, Micaela. Hoy en el sector cultural queremos extender la invitación de la Asociación Latinoamericana de Archivo ALA, quien lanza el premio ALA 2022 a las investigaciones realizadas durante la gestión. Pueden participar archivistas, archivos documentales y gestión de la documentación en diferentes categorías como investigación inédita, publicada, tesis de doctorado, licenciatura o archivos por presentar. Pueden buscar más información en la página y redes sociales de ALA. Agradecemos su gentil audiencia. Fue un placer acompañarlos hoy. Les invitamos a que puedan ver todas las emisiones de DP Noticias a través de nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos con el nombre Defensoría del Pueblo Bolivia. Será un placer contar con su participación. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!